Hola amigos, soy Spanglish Tech y bienvenidos a su mejor canal de tecnología. En el video de hoy vamos a analizar las sugerencias para las mega evoluciones en la séptima generación de Pokémon. Así que bueno amigos, ahorita volvemos. Spanglish Tech Y bueno amigos, ya estamos de vuelta y en el video de hoy vamos a analizar algunas de las sugerencias más geniales y más necesarias para la mega evolución de esta franquicia que tiene como nombre Nintendo. ¿Qué es eso de las mega evoluciones? Una mega evolución es un estado temporal que un Pokémon equipado con su mega piedra correspondiente puede alcanzar. Solo se puede lograr una por combate y es reversible, siempre acaba al final del combate. La consola, la Nintendo 3DS es una de las consolas que nos demostró el potencial que Pokémon puede tener si se esmera. Pokémon es uno de los componentes más importantes de la empresa Nintendo y es por eso que sus fans son muy exigentes con cada entrega de un título nuevo. Algunos fans, algunos fanarts se han creado dando a conocer las mega evoluciones que la séptima generación de Pokémon debe de tener. Número 5 En el quinto puesto tenemos a este increíble Pokémon, una de las mega evoluciones que tienen que estar en el juego oficial a mi criterio. Y ya puestos, creo que todos los iniciales deberían de tener mega evolución, pero solo voy a traerles algunas y ahorita están viendo a Mega Ferragator. Este Pokémon permitiría sacar un buen uso de su ataque característico, mordisco o bite, obteniendo de tipo secundario siniestro, para que al coincidir el tipo del Pokémon y del movimiento se obtenga una bonificación de poder conocida como Stab en el metagame. Y potenciando su ataque, también recibe la habilidad mandíbula fuerte. Número 4 En el cuarto puesto tenemos a este Pokémon que ha estado acompañándonos desde las temporadas iniciales de esta gran franquicia. Y podemos apreciar la fuerza del tipo fuego. Si Gondon puede mega evolucionar, o sea su contraparte, bueno amigos, debería tener derecho a lo mismo. Os adjunto una foto fanmade que me encantaría como mega evolución de Arcanine. Esta foto está hecha por fans y es por esto que Mega Arcanine está en el cuarto puesto. Le da mucha fuerza a los Pokémon de tipo fuego y recuérdense que este es uno de los Pokémon iniciales. Así que es por eso que este Pokémon está en el cuarto puesto. Número 3 En el puesto número 3 tenemos a otro Pokémon inicial de la cuarta generación. Torterra es un Pokémon de tipo planta y tipo tierra. El cual es muy poderoso con sus ataques de tipo planta. Este Pokémon inicial, evolucionado de Sinnoh, va a descuartizar sin compasión a toda su familia entre terremotos. Más demoledores movimientos de planta y tierra. Al menos esa es la sensación que me da al jugar con él. Y al ver este espectacular Pokémon que tiene un aspecto hecho por un fanmade que podía ser de su mega evolución. Puesto número 3 Número 2 Amigos ya estamos muy cerca del puesto número 1 del top 5 de mejores mega evoluciones. Hoy ya estamos muy cerca del puesto número 1 de estas sugerencias para la séptima generación. Este puesto se lo ganó por mucho la mega evolución más creíble o diciendo de otra manera la más precisa a mi criterio. Este Pokémon pertenece a una de las primeras generaciones de Pokémon. ¿Se recuerdan de aquella especie de gota azul con aletas? Esa sería su mega evolución. Una de las más prometedoras y más realistas a los ojos de nosotros los jugadores. Cambiará su tipo de agua a agua pelea. Esto le dará una gran ventaja al momento de realizar peleas en línea. Y te permitirá tener más opciones al momento de luchar contra sus amigos en Japón, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Es por eso que esta mega evolución está en el segundo lugar ya que sí puede llegar a ser cierta y la pueden meter en el próximo juego. La próxima generación de Pokémon que sería la séptima generación. Así que este fue el segundo puesto. Número 1 Y la posición número 1 le pertenece a un Pokémon que no solo se destaca de los otros Pokémon sino que tiene la capacidad para opacar a los otros con su devastador ataque. Así es amigos, Metagross. En esta ocasión vamos a hablar acerca de su mega evolución, Mega Metagross. Es la mega evolución favorita de los artistas virtuales ya que tiene un espíritu vencedor y es el favorito al momento de crear imágenes hechas por fans. No sé si será porque esta mole es de tipo acero psíquico. Me ha hecho pasarla muy mal en Pokémon Rubí. Pero Metagross es uno de los Pokémon más importantes e imponentes en la tercera generación. Lo suficiente como para tener mega evolución en la séptima generación y para ocupar el primer puesto en esta lista. Y bueno amigos, llegamos al final del video. Y la pregunta del día es la siguiente. Así que dime YouTube, ¿tu mega evolución favorita? Dejen sus respuestas geniales e innovadoras en los comentarios abajo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale pulgar arriba. Eso lo apreciaría mucho. Recuerden lo más importante amigos. Esto no fue todo. Un puño de saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y bueno amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó dale click al botón de gusta aquí abajo. De verdad lo apreciaría mucho. Y si es la primera vez que miras uno de nuestros videos y te gustó ahora suscríbete. Subimos videos muy frecuentemente y la mayoría de veces los fines de semana si apenas subamos un video lo vas a saber. Y si te gustan los videojuegos no te olvides de pasarte por mi canal de videojuegos llamado Super Game Attack en el video derecho. Ahí estamos subiendo guías, let's plays y muchas cosas más. Un puño saludo y nos vemos en el próximo video. Recuerden amigos, esto no fue todo. Bye.